El canciller Marcelo Ebrard, luego de que le preguntaran si van a trasladar a Ovidio Guzmán a Estados Unidos en Fast Track, lo van a trasladar en Fast Track, dijo que no, que Ovidio Guzmán tiene un proceso pendiente en México, no lo van a enviar de bote pronto a los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. Bueno, hay un procedimiento que se tiene que seguir en seguridad mexicana, se tendrá que presentar, me imagino, el día de hoy, según lo que escuché, ante las diferentes autoridades, pero no podríamos extraditarlo, si es tu pregunta, o proceder a extraditarlo en esta circunstancia el día de hoy, mañana, pasado, no se podría. Tenemos que cumplir las formalidades que nos impone, y además tiene un proceso aquí en México, ¿verdad?, que es lo que da origen a la orden. Entonces, yo supondría que lo que vamos a ver es un proceso en México, conforme la ley. De la extradición, pues veremos conforme se vaya avanzando, qué elementos aportan y cuál es el criterio que va a seguir la Fiscalía. Pero al día de hoy, yo esperaría un proceso aquí. Y bueno, le pido a don David que nos grabe.